¡Ay! Ya estamos de regreso y en unos minutitos, momentitos más, vamos a tener a Alonso y a sus preguntas personales. Según yo, nos iba a acomodar antes para que no se oyera todo el movedero que ustedes ya conocen a medio bloque. Pero, nos estaba platicando Cintia que esto está en sus redes, bueno va a estar en sus redes sociales, esta receta de las bolitas. Pero además de esta tiene muchísimas otras recetas y hay información en su Instagram y en su Facebook para que puedan darse una vuelta y conozcan esto. Ahora, ¿cómo recomiendas a las personas que decidan iniciar a cuidar su alimentación? ¿Por dónde empiezan o cuál es el primer paso? Mira, paso número uno, yo creo que lo más importante sería como regresar como un poco a como lo hacían antes en las casas las abuelas, ¿no? Que era todo cocinado en casa, o sea, preparado desde que vas al mercado, escoges como tus ingredientes, los llevas a casa y lo preparas. Ahora, yo sé que por el ritmo de vida que lleva mucha de la gente es más como de, pues chin, abro un paquete, lo pongo y rápido, ¿no? La practicidad, pero a veces en esa practicidad, pues nos estamos llevando entre las patas nuestra salud. Entonces, más bien es como regresar, paso número uno a lo de antes, o sea, comprar los alimentos y prepararlos de forma natural, como empezando a dejar de lado todos los alimentos que podemos encontrar como empaquetados o ya como procesados. Esa podría ser una regla básica. Otra regla básica que podemos hacer fácilmente es hacer todo con mucho más verdura. O sea, nuestro desayuno, o sea, como hacer conciencia de incluir verduras en el desayuno, en la comida, en la cena, sí o sí. O sea, que no sea como una opción, o sea, que no sea de, ay, pues le puse o no le puse la verdura. No, le pones verdura a fuerza. Madre mía. ¿Cómo lo incluyo? A ver, hace mi cara así de, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo incluyo más verdura? Te voy a contar el secreto. Yo soy anti verduras en la cena. No puedo. No sé a quién se le ocurrió que teníamos que comer verduras en la cena. Entonces, ¿cómo le hago para incluir una verdura en una cena? La cena para mí tiene que ser dulce. Tiene que ser dulce. Mira, si te gusta, por ejemplo, una cena dulce, un ejemplo rápido y práctico podrías hacerte un licuado, ¿no? Si eres de las personas que consumen leche, está perfecto, puedes hacerlo con leche, de preferencia, este, que sea descremado, que sea light, según la marca, porque ahí estamos quitando como la grasa. Entonces, usas un poco de leche, usas alguna fruta, la que sea de tu preferencia. Generalmente, ya no es necesario endulzar porque la fruta nos da como ese dulzor natural que tiene. Y ahí mismo puedes esconderle un poquito de verdura. Puedes agarrar un puñito de espinacas y la metes en tu licuadora junto con tu leche y junto con tu fruta, ¿no? Puedes igual enriquecerlo un poquito más con algunas almendritas, lo que sea como para licuar ahí, que tengas como la parte crunchy. El sabor de la espinaca es muy sutil. Entonces, de verdad que va a ganar el sabor de la fruta que el de la espinaca. Lo único que se te va a pintar como un poquito verde, es lo único. Pero te lo tomas y si es un licuado de fresa, te va a salir más a fresa que otra cosa. Y entonces, de esa manera ya metiste ahí como una pequeña porción de verdura que ni cuenta te das más que por el color. ¡Oh! Ese es un buen tip. Voy a hacerlo, lo prometo. Ok, antes de que continuemos, voy a traer a Alonso y sus preguntas personales, porque si no nos va a quedar muy poquito tiempo. Entonces, espérenos a que hagamos el movedero. No se despeguen. Denme un segundo. Nuestro público. Ahora sí, ya llegó Alonso. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿qué nos tienes? O bueno, más, ¿qué nos tienes? ¿Qué le tienes a Cintia? Bueno, para empezar nos pregunta Evan Lalaik en Facebook. Yo voy al gym, hago cardio y pesas, me da ansiedad. ¿Me pueden recomendar algo más práctico y energético? Claro que sí. Para ir al gym, cuando hacemos ejercicio tanto de pesas como cardiovascular, siempre va a ser importante consumir algo antes de hacer ejercicio. Generalmente se recomienda antes de que sea un alimento como rico en carbohidratos, porque es la principal fuente de energía que vamos a utilizar. Más hacemos como carga de fuerza, que son las pesas. Entonces, algo de carbohidratos. Según tu organismo, todo esto es como muy personal. Hay que irlo probando poco a poco, porque a lo mejor yo te puedo decir, ¿sabes qué? Cómete una rebanadita de pan integral con un poquito de mermelada casera y te va a dar como una buena energía para que estés en el gimnasio. Pero a lo mejor tú la pruebas y dices, no me cayó bien. O sea, esto es muy personal. Entonces, tienes que ir buscando. Entonces, puede ser un poquito como de avena con un poquito de fruta. Ya tú irás viendo, pero que sea como algo en carbohidrato antes de. Entonces, de esa manera tienes la energía suficiente para hacer tu ejercicio completo. Y terminando el ejercicio, lo que hay que hacer es recuperar a nuestro cuerpo. ¿Cómo lo vamos a recuperar? Consumiendo carbohidratos con proteínas. Incluso podrías hacer ya ahí tu desayuno tal cual. Un sanduichito, unas quesadillitas, unos taquitos de huevo. Lo que sea que incluya carbohidrato y proteína. Y con eso tendrás como para recuperarte bien, tener la energía antes, recuperarte bien después. Y volvemos a lo mismo. Como si tú controlas esto, probablemente serán un poquito como tus niveles de ansiedad. Tendríamos que ir checando. Aquí me surgió una duda. Porque muchas veces se usa como la proteína en batido. He visto que la ocupan mucho. Pero es proteína, proteína, nada más. Exactamente, es pura proteína. Y ahí hay gente que es como práctico, lo utilizan como por practicidad. Pero en realidad nosotros podríamos obtener la proteína que necesitamos a través del alimento. Pero habrá gente que le guste más, entonces es un poco también como de gustos. El caso es que haya proteína después del ejercicio. Acá cuarta, suene bien, pregunta si el azúcar esplenda es mucho mejor que el azúcar natural. Pues mucho depende. O sea, el azúcar blanca yo lo quitaría por completo, ¿no? De nuestra alacena. Si no quiero utilizar esplenda porque es un sustituto de azúcar, a lo mejor yo me iría más como hacia una opción como de una miel de abeja pura, alguna opción como más natural, pero que no sea el azúcar blanca refinada. Mucho depende del objetivo de la persona, mucho depende de cuánto consume. Y todo es con moderación, no porque yo les diga si se puede miel de abeja, todo endulzado con miel, o sea, todo moderado. ¿Por qué el pan integral es mejor que el pan blanco? Esto es por lo que veníamos platicando, como el efecto que tiene el alimento en mi organismo. Va a ser muchísimo mejor el efecto que tiene al consumir un alimento integral porque el cuerpo lo va degradando de poquito a poquito, va soltando esa energía de poco a poco a un blanco que es refinado que fum. Vuelve a ser como el mismo tema, como cuestión de hormonal, como cuestión de la insulina. Es por esa razón. Bueno, siguiente pregunta. ¿Los veganos y vegetarianos comen mejor que los demás? No necesariamente. Sí, ese es un tema. No es un tema. Ya lo vamos a tratar. Ese hay que traerse. Sí, 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 pero no necesariamente. O sea, generalmente podemos decir, ay, si un vegano o un vegetariano va a comer mucha más verdura, entonces será una alimentación más saludable. Esto depende. Depende qué es lo otro que consuma. Generalmente pueden hacer, a lo mejor el consumo de sus carbohidratos será a través de carbohidratos simples, de carbohidratos de azúcar, digo, de harinas refinadas, entonces no será tan saludable. Entonces, las dos tipos de dietas, vegana, vegetariana y la tradicional, que es con el consumo de proteína animal, podemos hacerlas saludables y no saludables. O sea, cualquier tipo de dieta pueda, según el alimento que elijamos. O sea, si soy, por ejemplo, vegetariano, ¿no? Y como papas, queso, tortillas y pan blanco, no está como muy saludable. Exactamente. Tendríamos que hacerlo como todo en un equilibrio. Entonces, volvemos a lo mismo. Cambiar el pan blanco por un pan de granos, por un pan integral, este, todo con un equilibrio. Ok, siguiente pregunta. ¿Los productos light son mejores que los normales? También no necesariamente. Realmente, esto es un tema también. Otro, apútele, otro tema. Otro tema. Generalmente pensamos en light y digo, ya es como un producto libre. Me lo puedo comer todo. Sí, sin medida y sin cuidar lo que es. Pero a veces esos productos light, para hacerlos light y como garantizar el sabor, bueno, tienen un montón de químicos, un montón de conservadores. Entonces, lo mismo, hay que irnos a las etiquetas. Yo me iría más a la lectura de etiquetas, checar los ingredientes, checar los carbohidratos, el azúcar y ya de ahí tomar una decisión personal. Yo me iría más por alimentos normales. Ah, ¿es la de muchas proteínas? Ah, sí, bien. Lo que no creo, lo que no. Pero es esa, es la dieta cetogénica en la que bajamos los carbohidratos, incluso hay personas que hasta los quitan y el consumo, entonces lo tenemos que equilibrar con el consumo de proteínas y el consumo de grasas. Volvemos a lo mismo. Yo creo que la nutrición es un tema muy como individual, es la bioindividualidad. Entonces, habrá gente que funcione muy bien con una dieta cetogénica, habrá gente que no. Como, en lo caso en particular, soy como muy creyente como de la, de la, de que los carbohidratos son la principal fuente de energía. Entonces, más, si eres una persona que hace ejercicio, yo sí sería como partidaria de, de poner carbohidratos en la dieta. También depende mucho del objetivo, habrá objetivos en que la persona quiera perder de peso muy rápidamente, que se pueda utilizar este tipo de dieta, pero siempre tiene que ser con la supervisión de un profesional, porque son dietas que no pueden ser mantenidas como por mucho tiempo, hay que tener cierto control. Si vamos a quitar los carbohidratos y después tenemos que reincorporarlos, tiene que ser de una forma paulatina, poquito a poquito, si no lo que podemos hacer es un desajuste otra vez en el cuerpo, y en el caso específico, pensando en que nuestro objetivo es bajar de peso, de repente quito carbohidratos, los meto y ¡fum! Voy para arriba. Y reboto, literalmente. Ahora sí van mis preguntas personales, pero así las anoté. ¿Es cierto que los colorantes como el rojo 40 o amarillo 5 son perjudiciales para la salud? Sí, este, tenemos que evitarlos. Otra regla básica para nuestra lectura de etiquetas. Si encontramos estos colorantes, tenemos que dejarlos, dejarlos fuera. Hay una lista de aditivos permitidos, la podemos descargar de internet, ahorita no recuerdo, no recuerdo bien cómo la liga, pero cualquier cosa si no, un rato la publicamos. Ahí en la lista de aditivos, esos son los aditivos que están permitidos y los que no están permitidos. Y de ahí podemos como basarnos mucho en qué sí y qué no. Estos son de los que no debemos como dejar fuera. Pregunta personal número uno, resuelto. Ahí va la otra pregunta personal. ¿Qué tan saludable es comer en un puesto de quesadillas? Pues mira, yo creo que a todo es adaptarnos, ¿no? Tampoco podemos llegar y querer hacer un cambio como tan drástico en el estilo de vida que tiene una persona. Lo único que podríamos hacer es, si es ya mi única opción, no puedo intentarlo, y por más que uno intenta como convencer de que en casa va a ser mejor y que lo que prepara uno es la mejor opción, yo, ok, voy a pedir mi quesadilla sin aceite. O sea, ¿sabe qué? A la señora, a la señora del puestito, hágame mi quesadilla al comal que no tenga aceite y siempre elegir algún guisado que tenga verdura. O sea, me hace una quesadilla de champiñones, de flor de calabaza, o sea, como en la medida de lo posible, adaptarlo a lo que necesitamos consumir. Que le ponga lechuga. Lechuga. La otra pregunta personal que tengo no la escribí porque no sabía cómo escribirla. Es que una vez tomé una clase de psicología en la prepa, hacía mucho tiempo, bueno, no tanto, pero la maestra nos dijo que algunas frutas tenían que ver con las emociones, o sea, por ejemplo, nos decía que si cuando tenías euforia tenías que comerte una fruta roja o algo así, pero eso es cierto porque yo no me la creía. Yo no tengo conocimiento de que haya como una relación tan estrecha como así. Más bien yo creo que es como en lo que nos aporta la fruta, ¿no? Y tenemos que buscar como en nuestra alimentación, como obtener de todas las frutas. Entonces, regla básica de la nutrición es variar. Si hoy comí fresas, pues mañana como una manzana, al siguiente día sandía, al siguiente día un manguito, no le tengan miedo al pobre mango. Un plátano. Tampoco hay que tenerle miedo a un plátano. La regla básica es variar. De esa manera yo voy a obtener todos los nutrimentos que me ofrecen las diferentes frutas de manera variada y completa. Entonces, no casarlos como con ninguna idea de que, si me siento así, voy a comer mal. No, lo que voy a hacer es consumir una buena cantidad de vitaminas y minerales a través de las frutas y las verduras. Y esto es variando, voy a tener como un mejor resultado. Y voy a mantenerme estable y mis niveles no voy a estar como tanto oscilando entre me siento mal, me siento eufórico. Voy a mantenerme normal porque voy a tener mis niveles de hormona y de neurotransmisores equilibrados. ¿Te sientes equilibrada? Yo sí, me siento bien equilibrada. Antes de saber que él tiene un gordito interno, que no te quiero contar cuándo tal. Bueno, la verdad es que los tres niños que nos acompañan aquí tienen un gordito interno. Y yo soy la panera interna, que no soy tan interna. Ya todo el mundo sabe que amo el pan. Entonces, a ver, ¿ya quedaron claras tus dudas? ¿Ya? Sí, no, me falta una. Ah, te falta una. Ah, perdón, yo ya estoy interrumpiendo. Las personas que tienen algún problema de alimentación y que por eso tienen un problema de salud, ¿pueden terminar resultadas, bueno, con afecciones psicológicas? O sea, ¿pueden quedar traumadas o algo así? Sí, ya sé que no lo dije bien, pero... ¿Vieron mi expresión? Sí, están en explica, no me vieron, pero mi cara fue de pie y de qué están hablando. Yo creo que esa es una pregunta más dirigida como hacia ti. Es extra más en mi terreno. Psicológica. Ok, sí, si tienes algún problema de tipo alimentario, después, cuando se perpetúa a lo largo del tiempo, si tú no entras en una normalidad, como bien lo dijo Cintia, tus neurotransmisores van y vienen. Y además, tu cuerpo empieza a entrar en una etapa famélica, ya no tiene alimentos, empieza a comer a él mismo. Y el principal generador o lo que ocupa más glucosa dentro de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, es el cerebro. Entonces, empiezo a apagar partecitas de mi cerebro que parece que no son útiles o que mi cerebro entiende que no me sirven. Entonces, empiezo a apagarlas y empiezan a tener otro tipo de trastornos que no solo es la alimentación. Entonces, aquí es cuando hay una sinergia importante y es algo que, como bien decía Cintia, todos los profesionales de la salud deberíamos entender. A ver, todas, todas las áreas van de la mano, todas funcionan unas con otras. La nutrición, la psicología y todas las demás áreas de la salud van de la mano encaminadas con un solo fin, que es la mejoría del paciente, una salud integral. Entonces, ahí es donde se tocan absolutamente todas. Pero sí, a tu pregunta, sí. Ok, ¿ya ahora sí? Ahora sí, ya resueltas mis dudas. Ahora sí, resueltas tus dudas. Cintia, por favor, platicanos, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde está tu consultorio? ¿Qué hacemos para contactarte? Claro que sí, con mucho gusto. Pues, nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, como ya les había mencionado, Facebook en Evolved Nutrition by FK y en Instagram, en arrobaoficialevolvednutrition. Ahí tenemos, somos dos nutriólogas que trabajamos en línea, consultas en línea, para quien no pueda como moverse o trasladarse mucho, ahora con tanto tema que es el tráfico, como me traslado, mucho más práctico hacerlo en línea. Ahí tenemos consultas en línea. El consultorio personal está en la Nueva Santa María. Cualquier cosa podemos dejar ahí los datos, el teléfono y el correo electrónico, de cualquier duda que tengan o cualquier inquietud, ya sea de consulta, o si no, incluso como cualquier duda, como nutricional, así de, oye, ¿qué pasa con esto? Lo que sea, con muchísimo gusto, Mariel y yo podríamos contestarlas y estar pendientes de todo. Ok, muy bien. Ahí les vamos a dejar todos los datos. De todos modos, si ustedes se meten igual a las redes sociales de Cicodescubrir, ahí les pusimos como la información, pero la vamos a volver a publicar, porque Cintia nos va a estar acompañando una vez al mes, platicándonos de todas sus dudas y sus inquietudes. Entonces, ¿qué les parece si de una vez como amarramos el tema y la próxima vez que tú vengas nos traes como muchas recetitas así que podamos hacer? Ah, me parece perfecto, es una excelente idea. Pero que sean muy fáciles y rápidas. Sí, prácticas. Esa fue mi pregunta personal, porque ocupada. Ok, entonces, les agradezco mucho que hayan estado aquí. Te agradezco mucho, Cintia, de verdad, que hayas venido y nos regales. Muchas gracias a ustedes, yo muy feliz de estar aquí compartiendo. No se olviden que en un mescito más vamos a estar aquí. ¿Qué pasó? Ah, antes de que nos vayamos. Sí, hay frutas que tienen un poquito más azúcar que otras. De ahí justo la importancia de lo que platicábamos hace un par de minutos de variar nuestro consumo de frutas. No pasa nada que yo me coma un mango el día de hoy, pero entonces mañana voy a cambiar por un melón, al siguiente día por una manzana, unas juritas. O sea, la regla es variar y no tenerle miedo a ninguna fruta. Podemos comer todas las frutas. Hay unas que sí tienen más azúcar que otras, pero si nosotros hacemos la regla de variar día con día, incluso dentro del día va a ir el consumo, no tenemos ningún problema y podemos disfrutar de todos los alimentos. Eso me gusta mucho. Esta alimentación variada, saludable y consciente. Vamos a educarnos juntos. ¿Les parece bien? Gracias. No, gracias a ustedes. Nos estamos viendo en un mes. No olvides, aquí vamos a estar. Ahora sí, ya los dejo, porque ya saben, un chicote. Muchas gracias por haber estado con nosotros. La próxima semana vamos a tener otro temecita ahí, que me parece que es de enfermedades psicosomáticas. Así que, por favor, son todas estas enfermedades que se reflejan o proceden de alguna situación que tengan emocionalmente o en su cabecita. Entonces, vamos a platicar de eso. Y no se olviden que estamos transmitiendo desde el laberinto cultural Santa María, que está ubicado en Jaime Torres Bodez, número 259, Colonia Santa María de la Rivera. Y a quien agradecemos enormemente el espacio. Muchas gracias. Cuídense mucho. Que tengan muy bonito día. Gracias, Alonso. De nada. Les mando un besote. Bye. Chau. Chau. Gracias por ver el video.